¿Ya la tenemos? Sí, señor. Sí, ahora sí, señoras y señores. Una vez más está nuestra maestra de cabecera, la Zenio Alba. Hoy, Zenio, están los alumnos Agustín, Pancho, Leandro, está Uriel. Y quién le habla, Víctor, es un gustazo volver a tenerla aquí en el programa. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Hoy un montón! Hoy hay un montón. Sí. Hoy somos muchos. Se ve que no llovió. Me encanta porque amo las opiniones. Vamos a poder intercambiar opiniones. Sí, yo pensé que era media totalitaria usted, ¿eh? No, querido. Yo creo que usted se equivoca, yo le dije hace un rato. Perdón, perdón. Zenio, vio que hablamos de la generación de Cristal la otra vez. Ay, sí, ni me vas a acordar. Bueno, ¿se acuerda que hablaba de los que comían Pancho a las 8 de la mañana? Sí. No, es una locura. Lo sigo viendo. Bueno. Yo sigo, porque yo soy muy comprometida, yo sigo haciendo trabajo de campo. Sí, ya sé, señorita. Vos me pedís, me decís, este sábado, este viernes, perdón, vas a hablar de algo y yo voy con todo. Perfecto, perfecto. Esta semana queríamos charlar con usted un poquito de cómo usted trabajaba la educación, cómo usted planificaba, corregía a los alumnos, alumnas, y cómo lo hacen hoy las maestras. No sé cómo llamar, ¿son maestras hoy? Yo te voy a contar primero lo mío, ¿no es cierto? Siempre cuento primero la experiencia personal, el trabajo de uno. A ver. Mirá, les voy a contar ahí a los chicos también. Por favor. Nosotros teníamos temarios. Nosotros teníamos agenda. Perfecto. Carpeta. Sí. Nosotros teníamos que poner, a nosotros nos pedían, ¿no es cierto? Porque nos venía a ver la directora. Sí. Y nos pedía que pongamos, por ejemplo, posibles respuestas de los chicos. Sí. A nuestras preguntas. Ah, ya tenían respuesta. Había una predicción. Claro, nosotros, y si no nos respondían eso, ¿sabés cómo guiábamos? Guiábamos para que nos contesten eso. Ah. Ah, le iban llevando al nene, la nena. Le puedo preguntar si es un prode eso, ¿era un prode? No. No, no, por favor. Lo que pasa es que nosotros sabíamos todo. Nosotros sabíamos todo. Todo. Todo, 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 todo. Usted era una enciclopedia. Sí, sí, sí. Hasta sabía cómo pensaba el chico por adentro. ¡Apa! Perfecto. Nosotros creíamos, creo que hasta leíamos las mentes. ¿También? Porque nosotros, escúchame, yo decía, este me va a preguntar eso, y me preguntaba eso. Una capa así. Y un otro día, curiosamente, había un aula. Sí. Estaban hablando del gran, ¿no? Sí. ¿De qué? Manuel Belgrano. Ah. Manuel, y se viene la fecha. Claro. Manuel Belgrano. El martes. ¿Sabés la maestra de la clase magistral que estaba dando? ¡Opa! Bien. Magistral. Yo me sacaba el sombrero, decía yo, qué linda clase, porque estaba hablando ¿Habían visto antes algo que es paca-paca, que yo no conocía? Ajá. Sí, 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 sí. ¿Habían visto eso? Sí. Y después ella empezó a explicar tan lindo. Y yo decía, ay, Dios, lo que habla planificado esta mujer, decía yo. Bien. Porque todo lo que habrá estudiado, no sabía, sabía hasta a qué hora se levantaba al baño para el Belgrano. No sabía lo que era. Vamos, sabía. Y... Y salta un nene y levanta la mano. No. Yo, imagínate, lo observé, dije, este va a preguntar. Sí. Y salta un nene y ¿saben lo que pregunto? Por favor. ¿Qué pregunto? Díame. ¿Saben lo que pregunto? Zenio, dice. Sí. ¿Cuánto falta para el recreo? No. ¡Ay, Jesús! Por favor, la Zenio estaba dando su clase. No, 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 no. Yo casi, se me cayó la carpeta. ¿Sabés qué mal que quedé? Porque se me quedó en toda vuelta. Claro. Porque casi me muero. No, no. Yo digo, ¿cómo esta maestra puede planificar teniendo estos alumnos? Ay, Dios. ¿Cómo? Pero vale la pena al final, ¿no? ¿Sabés que si un alumno mío me preguntaba cuándo es el recreo? Y yo creo que no se podía... Y llegaba la rodilla y las manos ya no existían de ese nene. No, no. Así nomás te lo digo. Y sí, porque ya te era con la regla. Ah, la verdad, la regla. Y otra teaba le daban. Sí. Ahora es mal visto eso. Ah, sí. Me parece inaudito. ¿Cómo va a preguntar cuándo es el recreo? No, no. Yo no me puedo creer. Uno tenía que esperar hasta que toque la campana. Y más que está dando una clase magistral tu maestra. Por favor. ¿Y usted habría pensado alguna respuesta? Pregunta, mejor dicho, perdón. No, ¿cómo? No, la señorita como si nada, acostumbrada. Acostumbrada. La señorita como si nada dijo, faltan unos minutitos todavía. Yo te... Ay, Dios. Por favor. Yo digo, ¿y dónde está con el recreo? Se sentaba de rodillas con maíz. ¿El puntero? ¿Qué no? ¿Dónde está el puntero? Decía yo. ¿El puntero? Otro. Levanta la mano. Sí. Y dice, me aburro. No. Ay, niña. Ay, no. No. Yo dije ahí, yo casi me paro, te juro. Sí. Me paro y digo, ¿pero dónde creen que están en un circo? Es una escuela, venimos a aprender. ¿Quién dijo que la escuela es para divertirse? Eh, Alba, pará, pará. Alba, usted usaba... En esa mesa, ¿cuándo la escuela es para divertirse? No, señorita, yo nosotros nos sentamos. Y bueno, por eso justamente no nos gusta ir. Yo hago una pregunta. Nosotros nos sentamos. ¿Pero ahí no puede haber un error en la metodología, que los chicos se aburren justamente por lo que escuchan? No me video. Pero, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que me distrajes y qué hagan con Belgrano? Y puede personificarse como Belgrano también, estaría bueno. Pero vos no sabés lo que estaba hablando esa señorita. Era magistral lo que estaba dando. Habían visto paca-paca. En paca-paca mismo se tiraban papelitos. Y yo decía, ay, Dios, ¿cómo una maestra puede planificar tanto? Claro, ¿qué va a planificar para hacerle preguntas? Usted sabe, usted sabe... ¿Me escucha ahí? Yo decía, este nene va a preguntar cuándo, por qué eligió esos colores. ¿Por qué esto? Decían, no, no, con mi aburro, el recreo. Alba, ¿me escucha, por favor? Le quiero hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Usted usaba video en su época? No. ¿Cómo que no? No teníamos video. Nosotros usábamos fotos. La enciclopedia. O sea, material diario. ¿Y cómo hacía la parte didáctica sin video? Claro, hay generaciones que tienen video. ¿Cómo la parte didáctica sin video? ¿Cómo hacía? Eso es uno. Ay, pero mirá cómo se asombra él. ¿Y qué le dice la televisión desde hace cuánto? Ahora porque estamos todos... Yo tengo 25 años y hace 25 años que la veo. Pero no había, mijo. No había, mijo. No. Pero no. Y le puedo preguntar... Casi se me deshacían en las manos. ¿Y le puedo preguntar qué es el diario? Ay, no. No. ¿Cómo estás hablando del video? Es una falta de respeto. Es el diario. Es una falta de respeto, Alba. No, no. Esto es... Ese chico, mirá. Tiene 24 años. Tiene la generación cristal. Sí, sí, sí. Sí, seguro que sí. Seguro, seguro. Eso es seguro. Bueno, Alba. La verdad es que, bueno, queríamos charlar este ratito con usted. Sí, cómo la veía, la planificación, cómo se corregía. La verdad es que es muy importante siempre su palabra. Yo le pedí a la señorita. Sí. Y le mostraron, la verdad que sí. Todo, todo entregan en computadora. Ya. Todo. Sí, hoy. Pero van diciendo los temas. O sea, más acotado que nosotros porque, claro. Claro. Usted se lleva 20 libros, claro. Nosotros teníamos, los alumnos los conocíamos de P a P porque eran los mismos todo el tiempo. Claro. Ellos van cambiando, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque de un año al otro cambian. Bueno, yo por ahí empezaba primero y terminaba séptimo grado con los mismos. Con los mismos, sí. Y claro. Claro, claro, claro. Todo el recorrido. Pero esas no. Ellas van cambiando. Entonces, bueno, tienen que cambiar. Y las preguntas, bueno, ya está. No las sacamos de contexto porque, imagínate. Por favor. Pero bueno, sí, sí. No, no, no. El atrevimiento que hay del alumnado. No, una falta de respeto. Pero la verdad que no lo puedo creer. El alumnado. Me encanta esa palabra. Señorita, que la pase bien. Que tenga un gran fin de semana largo. Seguramente, como toda docente, se vaya unos días a la costa, ¿no? No, no. Estoy acá, querido. No, no, no. Encima me hice algo en los dientes y la verdad que me estoy toliendo y no puedo. Está arreglando la dentadura. El comedor. Sí, sí. Ya te viste. Estoy grande. Los achaques. Te digo una cosa. Y es caro. Tenemos a mi sobrina, que está en Santiago de Compostela, escuchándonos ahora. No, saludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Florencia Giudice. Florencia, un abrazo enorme. Gracias por estar escuchando en España a esta gran maestra argentina. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Cuídese, cuídese. Chau, chau. Bueno, la verdad que Alba me sorprende cada momento. ¿Vio que atardeceres en Mundial? Sí. Sí, por supuesto. Tenemos a México, en Chile. Hay gente. España, sí, sí, sí. Por suerte tenemos amigos en todos lados. Sí, sí. Pero muy bueno. Lo vi medio sacado. No, no. Jamás se opina de las personas cuando ya pasó la entrevista. Claro. Sí, para mí Alba, para mí no se puede opinar. No, no se puede opinar. No, para mí no se puede opinar. Para Alba no. Igual ahora viene una sección donde él me parece que va a poder opinar. ¿Voy sí? Sí, en la que viene sí. Vamos y volvemos. En tránsito. En tránsito.